¡Hola amigos! Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hacer esta corona navideña en un cuadro, así que acompáñame. Los materiales son un cuadro. Yo compré este cuadro en sólo 2 dólares. Algún marco viejito que tengas en casa lo puedes ocupar. Decoraciones navideñas de tu preferencia. Algunas ramitas navideñas. Pinitos. Listón grueso. Este mide 9 centímetros de ancho. Alambre de acero. Yo ocuparé este que usualmente se utiliza en arreglos florales. También puedes utilizar de estos alambres llamados limpia pipas. Silicón y pistola de silicón. Lo primero que hice fue quitar clavos, grapas y todo lo que tuviera el cuadro, ya que sólo necesitaremos el marco. Después, con pintura acrílica y una brocha, pinté el marco de blanco. Y como quiero que se vea rústico, sólo lo pinté dos veces. Acomodé mis ramitas navideñas en la esquina superior de mi cuadro, una arribita y la otra a un lado. Y con un pedacito de alambre las aseguré al cuadro, dándole unas dos vueltas y enroscando el alambre por la parte de atrás. Y así, fui asegurando la ramita al cuadro con varios alambres. Y corté lo que sobraba de la rama. E hice lo mismo con la otra ramita. Con cualquier tipo de ramita navideña, puedes hacer esta corona. Hasta con flores de nochebuena se vería bonita. Yo ocupé estas que encontré en la tienda de segunda muy baratas, pero posiblemente puedes reciclar algunos adornos que tengas en casa del año pasado. Después, le atoré estas florecitas con diamantina en los mismos alambres. Con el listón grueso, hice un moño como te muestro en el video. Y el centro lo atoré con un alambrito. Yo aquí ya había hecho uno. Y lo puse en la esquina con un alambre largo. Lo atoré en el cuadro tal cual lo hice con las ramas. También quizá puedas utilizar estambre, hilo, mecate, etc. para atorarlo. Después, puse un pinito y pasé uno de los alambres en los huequitos del pinito. Corté el pinito que tenía la ramita. Para poner otro mejor y pasar el alambre por los huequitos de ese pinito. Retorcí los dos alambres juntos como muestro en el video. Y lo pasé para atrás. Ya por último, pegué con silicón los adornos navideños en la parte de abajo del cuadro. Como ves, esta corona es diferente de la tradicional. Es bastante sencilla y muy fácil de hacer. Atrévete a hacer una. Recuerda regalarme un like si te gustó. Y si haces una, sube tu foto a mis redes sociales. Muchas gracias por ver este tutorial y suscríbete. Y déjame tus comentarios para ver qué te pareció. Nos vemos pronto. Adiós.